vamos chicas qué tal señorita claudia como estado por aquí la bienvenida es la bienvenida y con una gran bienvenida no conocía aquí a una cierta persona no la conocía como no estaba presente en los días anteriores por casos personales entonces no se me dio el honor de haber conocido a la niña gloria pero de cariño con es mi nombre es claudia creo que cuando nos vimos no nos presentamos nadie nos dijo miren presente se van ni nada así que mi nombre es claudia y es un gusto en verdad tenerla aquí con nosotros espero se sienta muy bien en familia y que se nos conozca y nosotros a veces sí molestamos mire nos pasamos a veces de una broma pesadísima pero son bromas algunas así que pero ya uno ya sabe que hay que relajar eso hay que ser fuerte y cómo se sentía estos días aquí con las chicas porque conmigo ya vi con ellas anduvimos bien galán ellas me apoyaron yo las apoyaba ayer ayer me fui a tomar con carlita y la pasé súper bien con ella ayer la amor a todos bien tranquila mire como a ella era taca domingo entonces nosotros podemos entonces ella puede por otras cosas personales claro así que tal vez un día se nos une de todas estar juntas es que usted un día viene uno no viene otra así y sólo la que nos pierde sólo la que no pierde casi el lulu también va desde que viene no pierde quien era que pierde todas las que están aquí y claudia que es que una estuve enferma el viernes que claudia porque ese día antes había ido a trabajar y entonces cuando fui a trabajar me cayó agua llovida y amaneció con gripe dejo el hilo daño ya estos días sí ya me está pasando pero con agua de manzanilla y las otras veces pues ya el negrito sabe por qué jajaja porque se me esconde señorita claudia a mí que no me diga que estaba enferma vaya vamos a ver va señorita daniela cómo ha estado chicas veo que la tiene algo su boca al sol es la bienvenida y qué fuerte bueno como dijo claudia un gusto andarla de nueve nuevamente con nosotros verdad porque no había quedado ya se nos había quedado bastante porque como antes salía así en varias ocasiones trabajaba en el cañal pero ya que hoy que no está trabajando pues yo creo que va a andar perennamente con nosotros los días que nosotros andemos grabando pues ese día va a andar también ella con nosotros quítese la mano es que me molesta el sol no pero viene aquí una gran parcha se le mira cuando pone la mano ahí están bien así me va mirena ha visto aquella cada uno ajá vengo aquí y bueno venimos pues vengo con la chica verdad a ver si logramos sacar el récord que llevamos de las series que traemos el día de hoy nada mijo un poquito hombre nomás son cuatro de estos jajaja jajaja no pues pero si lo hacemos con la voluntad que nuestros suscriptores se diviertan claro no lo detiene nada quiere un paraguas hay en tu paraguas no lo puede hacer para que le pegue señorita lulu como ha estado chica como le ha tratado la vida muy bien negro ya bien descartada como está de aquello super jajaja no vaya a salir después que no tengo no hombre ve que a su ley esta chica tan acostumbrada a mi me hizo falta este gil de semana a mi me hizo falta este gil de semana porque yo no tengo ahhh ya le ente señorita claudia le cree a usted ay nalulo espere cuando salga igual que aquella me desmayé jajaja jajaja usted también señorita claudia jajaja 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 como quieren a la niña gollita jajaja con la mano aquí ve jajajaja cuando la claudia le acercó le hace jajaja 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 Chiquito el gusano una marte jaja jajaja jajaja espere la canción jajaja jajaja No hay como la canción dice banned la a oído poco aquí y什 pere vale dice jajaja y la claudia jajaja jajajaja jajaja jajaja ahí si tengala Jajajaja ¿Que tal chicas Esta? peineo la rebaja es por numero numero va a haber videos que me voy a dormir porque ando desvelada fui a una vela de un amigo mío que se murió y tenía que acompañarlo toda la noche y les digo una cosa que la mamá de ella anoche se golpeó ¿de quién? se le bajó la presión y cayó por la tarde y se golpeó la mano ¿qué fue eso? no, no dice no, no es mamá de ella mamá es la que cría, no la que pare o yo va, ¿qué dijo? no es cierto o es que no, Claudia es muy cierto es muy cierto igual que papá, papá es el que cría así que cuando mi abuela se golpee y yo no estoy en casa pues ahí voy a salir corriendo a verla ahí ¿y esa culebrita qué es? ¿culebra? ¿culebra? ayer me decía me decía me decía me decía me decía me decía reprende la moneda ¿por qué están calladas? ¿qué les pasó? se me quemó se me quemó se me quemó el dije y me quemó la chichita vaya ¿y usted, Daniela qué les va a decir? ay, el sol me está sofocando no, pero usted ¿y qué le va a hacer el sol? si el sol acuérdense que somos de campo pues el sol nunca los ofende y la vitamina ¿y qué pasa? pues cuando alguien está demasiado débil débil el sol ayuda ¿lo tienen de menos? no, y los doctores recetan lo único que no recetan es cuando no hay sol no salir porque los rayos están así cuando está así como que quiere llover y el sol está saliendo ellos sí no dicen que no salga porque da manchas pero cuando él está así no daña mucho no daña mucho pero se daña no, pero no no es broma cuando el sol está así que los rayos están regados dicen que lo daña porque yo cuando hay más hombres me gusta salir es que todo lo que tienen en las manos es que está en el hombre que tiene una buque una cuestión de los autófonos ella está emocionada ella piensa que chupando la cosa sí, sí ella piensa que algo está chupando hasta mordidito no sabe por qué está triste porque hasta las tres le va a entregar esto y es la aflicción de ella ahí no la daña el sol ahí sí no hasta las tres se va a entregar yo pero allá allá voy a llegar al carro mire, me guía usted allá abajo está ahorita no tengo platito ¿a dónde juega usted? al día allá en Miramar me querían robar mi maletín ¿y eso? en el metalillo ¿es de metalillo? mira más allá en la playa en la playa en la playa fue no, sí en Costa Azul en el día que uno fue en el día que uno fue ya le quieren dejar su maletín como lo he bajado en el suelo lo he dejado solos bárbaro y ahí andaba un susto de leche lo dejó abajo como ha cambiado no, 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 no va a comer la lechita ¿va a clave usted? ¿sabe que no la comió? no Daniela ¿a quién ha visto todas las que está aquí que ha cambiado? ¿quién cree que después que nos ha arreglado hoy se está arreglando? sí, mira como ha cambiado pero el primero venía venía con unos no, el primero venía con unos pantalones como eran de los 80 yo le dije ya sé que no ha cambiado se le menió me tiró una patadita no, sí, creo que ¿cuál es esto? a ver ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿la... ¿la E? ¿la Q? no ¿la Q? ¿la Q? ella ligera ella dice la Q ¡cumbia! pues si ni a Lulú se le menió sí, sentí que se le menió patadito hambre chiquito el parásito que tiene sí mira la R ¿la Pruebo? no había que en un círculo así sí ve ¿cuál es? 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 señorita Daniela los despedimos saludos y bendiciones y espero que siempre nos sigan apoyando todas las chicas espero que les haya gustado este video que están yo creo que es un poco aburrido porque si la neta la gente algo así pero espero que les parezca pero ahorita van a hacer aquí aquí fue ah no allá fue allá fue que estaba como un rillito vamos a ir a buscar vamos a ir a buscar Justez salud boyita bye bye señorita Claudia salud señorita hermoso no pero los suscriptores bueno chicas los despedimos bye bye apenas comenzamos Daniela ya el sol agüito hoy